Ha batido uno Ha batido otro Remata Vamos a la tienda a comprar el revive Me corre abajo a comprar este revive Este lo tengo aquí en Mammoth Traqueado No lo veo No lo veo con todas las balas Tiene gente Tiene gente Tiene gente mano, va para otro lado Vale, vale Tiene gente Mira que hay una loca Tengo gente aquí tú Tengo clave Arriba Vienen a por mi Vienen a por mi No he batido No tengo balas El otro está aquí Ten cuidado Vienen Vienen UAV es Bingo Fuel RTP Resupply Llegando Uno menos Uno El otro que me ha subido para el tercio No, está en la escalera campeando Va, 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 va Está difícil, está difícil ahora Vale, yo voy a matar del frente Y tú te haces a eso Vale Vale, este es Te mejoro ya Bueno, es que es un team distinto, ¿no? Te veo un vehículo, te veo un vehículo Sí, sí, sí Ahí va Vale, ¿y un coño hace gente del otro lado? Voy a la tienda otra vez Sí, compro otro UOV Voy a la derecha Va a ir a la derecha Matándose Y viene un coche también Viene un coche también Viene un coche también Blanco Voy a por los de la casa, ¿viste? Cuatro F Cuatro F Estoy viendo uno Está abajo, ¿no? No me gusta esta parte del mapa, bro ¿Pero? Todos están en el coche Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Disparan arriba super, arriba super, no te metas por ahi Me abate otro Pense que los de arriba no estaban mirando Hay uno que va con un car con una mirada por 3 No se le del destello No se muere tu No se muere tu Hayas matado el que me mato Voy a agarrar mi arma 8 al frente Esta por fuera Tengo 2 aqui Hace 1 Dead, right No, 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 no Gracias Quiero rematar el de aqui atras Vale, no voy a matarlo Ya que el otro lo haces aqui conmigo No se lo que remata Vale, ya di muerte de todo No se lo haces No se lo haces No se lo haces No se lo haces Te bajo uno Bueno, te bajo uno Ha batido uno Ha batido otro Remata No se lo haces Vamos a la tienda a comprar No se lo haces A la derecha Corre Vamos a comprar esto en RIVIVIVES Ya ves que lo tengo aqui al lado literalmente Donde? Que al lado marca Bueno Ahora si vamos a la tienda Resaltar No se lo haces Vea, no me voy a caer No No Jajaja en el techo vamos bien para atras no? azul vamos azul porque esos no se van a mover ya que tengo un ataque ah vale 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 hay una mas cerca hay una mas cerca vale 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 ya que me acabo de poner tuca te ha disparado o que? si me ha disparado y que estaba mas cerca no sale? no no sale creo que esta ahi azul si esta aqui en azul voy a escuchar voy a abrir una puerta adentro o que? si ah este no va a ver este no va a ver mira cae un gulag se la ha guiado? va parado no? si 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 lo vi parado va parado volando encima el paracaida no 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 me echo pa atras me echo pa atras una batida batida es el que te disparaban me echo poniendo placa estan arriba estan arriba son dos son dos son dos de cuidado como he matido los dos? si 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 debes bajate yo voy a ir del me echo pa atras no no estan los dos aqui abajo y no lo ve no lo ve no lo ve pusean Hay unos que llevan fantástico. Ahí, cuidado, cuidado con los dos. Juegan bien, eh. Uno batido. Vale, los mato por el otro lado. Vale, vale, mantente ahí. Vale, me tengo que curar esto por acá. Le ha quedado uno. Batió uno. Queda uno negro. Está ahí. Muerto. Tengo otro team dentro del tren. Hay otro team dentro del tren. Me acaban de tirar un bazookazo. Este no era. Yo no tenía bazooka. Mira, ven, ven. Vamos a subir arriba, ven. Vale, wey. Tenemos dos tíos arriba. Yo no los mataría desde acá. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Me vieron, eh. Vale. No, batido. Un ataque. Batido otro. El que se tira está a un tiro. Está a un tiro. Literal. Ah, bueno, ya estoy bien. Ah, bueno. Ya está a un tiro. Cuidado, cuidado. Con el de atrás de atrás. Tiene el franco Vete, 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 tira un ataque, tira un ataque, vete Este hay aquí seis, pero bueno Sí, pero ya ves que estos van a pushar Nah, bro, pusharon los dos Ahhhh Pusharon los dos, bro Yol Agarra el machete, el machete, el machete y corre, luchéalo Machete Mano, machete Estaba más lejos, estaba esperando que estuviera más cerca Me jodas, bro Dime que se muere, dime que se muere No se muere, bro No, me tengo que cambiar el arma de totalmente cargado No, me tengo que cambiar el arma de totalmente cargado Tengo un asilo para totalmente cargado Trenca balas Trenca balas Agrafete Trenca balas Gracias por ver el video.